Los alcaldes del país dijeron que la paz debe llegar acompañada de inversión social a cada rincón de Colombia, pero principalmente al campo. Este sector requiere mayor inversión y sobre todo tener una proyección que permita tecnificar, que permita generar mejores ingresos. Yo creo que la paz se debe hacer es invirtiendo, invirtiendo en salud. La salud en Colombia anda por el piso, anda muy mal. No puede haber paz con hambre, no puede haber paz con inseguridad alimentaria, no puede haber paz con desempleo, no puede haber paz sin educación. También piden que haya mayor inversión en la región en donde retornen los futuros desmovilizados. Por no tener empleo, por no tener eso, vuelven a delinquir en otros aspectos. Fue así los ejemplos que tenemos con las bandas criminales. A su turno el presidente del Senado pidió mayor descentralización para que las regiones tengan equidad y sean protagonistas. No podemos hablar de post-conflicto sin una verdadera regionalización del país, sin profundizar en la descentralización. Dijo que no es posible que hoy 14 zonas del país no cuenten con representación en el Senado, lo que genera atraso en las mismas. Por eso propuso que debe haber una circunscripción territorial al Senado.